Y bueno, un objetivo cumplido, un sueño cumplido, como se dice en Malvinas, que tiene doble emoción por haber hecho el récord del circuito y haber ganado la carrera. Mucha satisfacción. Fue linda la carrera, la pudiste diagramar bien, porque llegaste y corriste ahí nomás a las horas. Sí, fue llegar el sábado a la tarde y domingo a las 10 de la mañana se llegaba a la carrera. Y sí, hice mi carrera porque sabía que tenía mi entrenamiento y no especulé en ningún momento. Y bueno, los últimos 6 kilómetros sentí una contratura que me llegó a aflojar un poco el ritmo y tratar de llegar nada más. Pero el récord... ¿Qué fue hiciste? Dos horas, 35... 34. 34. Buen tiempo, ¿no? Dentro de todo. Sí, para un circuito de distinto clima, de niveles diferentes, es un buen tiempo en Malvinas. ¿Qué te gustó de las islas, Rafa? ¿Tuviste tiempo de conocer también? Y todo, todo de la isla a Malvinas. Fuimos a visitar a nuestros héroes de Malvinas en el cementerio, a la cruz de Malvinas también. Muy emocionante en ese sentido. ¿Los trataron bien allá? Sí, muy bien. Muy bien y muy agradecidos a donde estuvimos hospedados en los últimos días. Rafa, ¿y si te vienen cosas lindas para vos? ¿Se te abren puertas con esta victoria? Sí, pensando en un objetivo, digamos, en un futuro, digamos, me gustaría buscar mi marca personal. Sería lo más lindo que me puede pasar.